Justamente, Visión 7 dialogó con la hermana de Walter Bulacio, el joven que en 1991, como decía Mariana, fue asesinado a golpes en el interior de una comisaría luego de retirarse de un recital de Los Redonditos de Ricota. Así está Mara, es su hermana, tiene 20 años, no conoció a Walter, pero es la persona que lleva adelante en este momento la lucha en busca de justicia. Me crié con la muerte de él y lo tuve que sobrellevar como podía. Tanto con la abuela y con papá, era así. Fue bastante jodido, pero bueno. Tamara nació dos años después del asesinato de su hermano Walter. No lo conoció, pero durante todos estos años ella acompañó la lucha incansable de su abuela María Ramona y su papá Víctor Bulacio en pedido de justicia. Hasta el día de hoy es una mujer que no baja los brazos, estará ahora en la cama y no se acordará casi nada de nadie, pero ella es la que nos da fuerza siempre. Siempre es la que se levanta, la que nos anima a todos. El juicio oral y público contra el ex comisario Miguel Ángel Espósito, acusado de la privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio, comenzó 22 años después del crimen. El joven fue detenido cuando iba a ver a los redonditos de Ricota en el año 1991. Lo golpearon en la comisaría y luego murió. A él se lo va a condenar solamente por la privación ilegal de la libertad, nada más. No es por el asesinato de Walter. El chabón entró y se sacaba la ropa cortaciéndose el lindo y matándose de la risa. Eso estuvo. Me pareció cualquiera y dijo que no iba a prestarse a declaraciones ni preguntas. Diez años ya, diez años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. Son lo mejor, no te lo voy a negar. Los escucho mucho a los redondos, al indio, a lo que es ahora. La verdad que a Mendoza no pude ir porque se me complicó bastante, pero en el próximo a Resistal vamos a estar ahí. Una especie como de entredicho con Mardún, el indio en su blog. ¿Qué pensás de todo esto? La verdad que no me puedo meter porque si bien él no habrá estado y esas cosas, para mí que lo voy a sentir igual. Eso, la verdad que por lo menos Sky estuvo presente. O sea, no tengo problema. Dice que en todos los recitales está la foto de otro hermano presente con el cartel de justicia. Las banderas, en donde vos quieras siempre hay... Es más, hay un blog que se llama Motivaciones Ricoteras, que la verdad que todos los días publican de Walter, cómo va el juicio y esas cosas. O sea, están siempre. Sin tus banderas, de dónde serás, que guardan nombres en tu corazón. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene.